Aún recuerdo cuando estaba Entre tus brazos me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo esto me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Que soy un pedacito de ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Que soy un pedacito de ti Mamá Gracias por ver el video